Me levanto Con ganas de abrazarte Con ganas de sentirte No estás en mi habitación Salgo a buscarte Me mata la desesperación De no encontrarte Yo quiero tenerte Luego apareces Se me viene el alma al cuerpo Me abrazas y me besas Me dices que me amas Usted Se ha vuelto en mi adicción Amarte es todo lo que siempre yo soñé Lo que siempre yo soñé Usted No se imagina el dolor Que siento cuando el ser que amo se me va Y que más nunca volverá Usted Dile 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 No te imaginas lo que siento yo Cuando te marchas sin decir adiós, como supo a cada momento Cuando despierto y veo que no estás, es tan difícil estar sin tu amor Y como espero cada noche que tu vuelvas a mi, que tu luego apareces Se me viene el alma y el cuerpo, me abrazas y me besas, me dices que me amas Usted, se ha vuelto de mi adicción, amarte es todo lo que siempre yo soñé Lo que siempre yo soñé Usted, no se imagina el dolor que siento cuando el ser que amo se me va Y que más nunca volverá Usted, se ha vuelto de mi adicción, amarte es todo lo que siempre yo soñé Lo que siempre yo soñé Usted, no se imagina el dolor que siento cuando el ser que amo se me va Y que más nunca volverá Usted Usted Y le, y le Lo que pedías tú Onda Luzi Green Records Y le, y le No te imaginas lo que siento yo No te imaginas Cuando te marchas sin decir adiós Desconvertido en la sustancia que me quita el dolor Y me alivia el corazón No te imaginas lo que siento yo No te imaginas Cuando te marchas sin decir adiós Amarte es todo lo que siempre soñé Y su amor no lo quiero perder No te imaginas lo que siento yo No te imaginas Cuando te amantes sin decir adiós Pa' que lo bailes y lo goces tú Con los sed de la cruz Na, 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 na ¡Gracias!